Buenos días, queridos ciberescuchas, y bueno, pues ya estamos aquí viendo lo que son las predicciones. Déjenme decirles que, bueno, pues ayer estuvimos alrededor del 20 para las 12, ya chequeando todo lo que era e iba a ser, como ustedes ven en la pantalla, pues las tomas que hicimos para esta predicción. El año, bueno, pues se fue así tal cual, simplemente había mucha oscuridad, mucha oscuridad, no se veía así como si se hubiera ido, simplemente empezó a nacer, ahora sí nada más fue el nacimiento del año. Si ven ahí están los cohetes y todo, bueno, quitamos un poquito el audio. Estaba en el ambiente un poquito festivo en este sentido, también quitamos un poco porque había cohetes y balazos y demás, ¿no? Entonces, en esta ocasión, bueno, pues nació alrededor del sur, el sur, el sur, neta, el sur, tal cual. Nació precisamente lo que fue Xochimilco, ahí alcanzan a ver, espero que vean en su pantalla. Se ve muy oscuro, porque estaba oscuro ayer, pero espero que se alcance a ver un poquito lo que es la franja luminosa de la misma luz, una franja luminosa que se ve como si fuera un cinturón de luz alrededor. Si ven ahí donde está la luz, es más o menos donde están los edificios, todo lo que son las casas y demás, ¿no? Alcanzamos a ver el horizonte, que hacemos un paneo alrededor de todo lo que hay en donde estamos, al sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues se alcanza a ver todo oscuro, así estaba ayer, todo oscuro, que fue un año muy oscuro el 2018. Y también déjenme comentarles. Lo que van a ver ahí es que alrededor, en lo que es al sur, hacia Xochimilco, que es un año bueno, si nace al sur, es un buen año. Si nace al norte, es un año malo, ¿no? El norte se ve como hacia el centro de la Ciudad de México. Si nace hacia donde está el oriente y el poniente, es un año regular, pero bueno, pudieran ser también buenos. Pero sur, oriente y poniente se le considera como año bueno. Y ya dependiendo cómo vaya viéndose ahora las... No hubo nubosidades, nada más se alcanzaron a ver las estrellas. Algunos planetas también se vieron. Y de repente hubo un momento en que se iluminaron muchísimo y se alcanzaron a ver todos los astros. Hubo un tiempo en que yo alcanzé a ver como si fueran estrellas fugaces en el cielo. Empecé a ver así como que caían, así como ráfagas. No sé si había luz, eso sí no lo chequé, si había lluvia de estrellas. Pero sí se alcanzó a ver así como ráfagas de luz. Y si ustedes alcanzan a ver ahí, ahí van a ver oscuro. Bueno, aparte de los cohetes y de los fuegos artificiales que se llegan a ver al horizonte, van a empezar a ver un poquito lo que es la franja alrededor de todo el globo terráqueo. Y después, bueno, esta franja fue creciendo, creciendo, creciendo hacia el centro y se iluminó. Viene del sur lo que sería la parte buena. Entonces estamos diciendo que, bueno, Andrés Manuel López Obrador, ojalá que traiga algo bueno. Él es del sur y yo creo que va a haber mucho progreso para todo el lado del sur, en todo el mundo. Para toda la gente de los de abajo pudiera ser, no sé, pudiéramos interpretarlo así. Esta parte él es de Tabasco, del sur del país. Y bueno, esperemos que de alguna forma su gobierno sea bueno. Creo que va a ser algo bueno, esperemos que sí. Y bueno, por lo menos este año creo que nos va a ir muy bien. Y bueno, pues estas son las predicciones. Solamente fue muy sencillo hoy. No hubo tantas complicaciones como en otros tiempos. No hubo tantos eventos. Sin embargo, vamos a seguir comentando qué más vimos a lo largo de lo que hemos visto al año. Eso sí, hubo muchísima contaminación, muchos fuegos artificiales. La pólvora nos llegó hasta la nariz. Y bueno, terrible, ¿no? Eso hay que ir erradicando estas costumbres de estar haciendo festividades con fuegos artificiales. Porque aparte de peligrosos son, contaminan muchísimo nuestro planeta. Y bueno, pues solamente nos quiere decir que creo que va a ser un muy, muy buen año. Hay mucha luz que viene de abajo hacia arriba y que va a ir al centro. Y bueno, va a ser para todos un año de bien. Un año en general para todos, ¿no? Es un cinturón de fuego tal cual se dio, tal cual un cinturón de luz. Espero que también esto no vaya en entorno a lo que es nada más el nacimiento del año fue bueno. Bueno, solamente es luz, es una luminosidad, es un cinturón de luz que se va extendiendo hacia arriba y va creciendo hacia el centro del universo de la Tierra, ¿no? Y esto ya unado a días antes, el 22 y el 26 de diciembre, vimos el sol y la luna que estaban como fuego, que eso sí iba a ser impresionante. La luna estaba rojísima, rojísima y tenía un resplandor como si estuviera haciendo erupción. La luna, que esto más que nada lo estábamos nosotros asociando antes de que hiciera erupción otra vez, Etna y el Cacatúa. También decíamos que había erupción y que posiblemente podía ser el volcán Popocaté. Desgraciadamente, ahorita tuvimos un sismo de 4.5 en Nuevo León que dejó algunos daños no severos, pero sí algunos daños en Nuevo León. Hay que seguir revisando esta nota. También, bueno, pues el sol estaba tremendo. Puede ser que haya muchísimo fuego, muchísimos incendios y bueno, esto hay que tener cuidado porque es un año como de fuego, ¿no? Entonces, esto de la luz es una luz positiva, es una luz que ilumina. Decimos, bueno, nosotros siempre pensamos y lo llevamos también muy católicos en ese sentido que es la luminosidad. Jesús es luz y bueno, nació en todo el mundo esta luz, ¿no? Entonces, esta luz esperemos que sea una luz positiva, una luz que nos ilumine, que de tanta tiniebla, de tanta obscuridad, ojalá que esto ya vaya cambiando, vaya disminuyendo tanta violencia, tanta agresión en el mundo, tanto obscurantismo, ¿no? Ojalá que vayamos prendiendo esa luxecita y que, bueno, va a ser para todos y va a ser muy, muy bueno. Esto es todo, esto son las predicciones rapidísimas y tenemos algunas otras cosas más que comentarles. Estaremos todavía pendientes de estos 12 días que son las cabañuelas y todo lo que vayamos viendo en el año, ya saben, ¿no? Estamos nosotros checando, son los signos de los tiempos, sobre todo es saber leer nuestro cielo, nuestro hijo. Estuvo súper borrascoso y había como nubes sísmicas y nubes de mucho hielo. Eso sí, vamos a tener fríos, va a venir lluvias tremendas, eso también lo hemos comentado. Lluvias tremendas a lo mejor de catástrofes con por ahí, por la zona de Acapulco, de Veracruz, las costas, que posiblemente tsunamis, vientos muy fuertes, terminó el año con un viento muy fuerte y, bueno, a lo mejor lo que es el agua, el fuego, va a estar tremendo fuego y agua, ¿no? Los contrastes, mucha destrucción por parte de la lluvia, de los aires y, por otro lado, también vamos a tener un poco estos eventos que, dentro de la obscuridad, van a iluminar la noche, van a iluminar toda esta parte de lo que son los cielos oscuros, que sería el fuego o las erupciones, ¿no? Es lo que podemos comentarlo. Hasta ahí lo dejamos, nos despedimos el día de hoy. Y, bueno, pues no se olviden, ya saben que esto lo hacemos como de alguna forma de hobby. No tenemos ningún, este, de alguna forma nada más es la observación, como cuando les comenté, cuando llueve, cuando amanece y cuando anochece. Decimos que amanece porque sale el sol y anochece porque sale la luna. Así es la experiencia, mucha observación, ¿no? Pero hay algunas lecturas por ahí. Pásensela bien, les mando un beso y un abrazo y nuestros mejores deseos para este año. Estamos en Periodismo Independiente Haciendo Historia. Periodismo Independiente. Estamos Haciendo Historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos Haciendo Historia.